Yo aporto a la sociedad como artista. Yo aporto a la sociedad como joven con amor a la educación. Yo aporto a la sociedad como formadora de familia. Yo aporto a la sociedad desde mis ganas de salir adelante cada día. Yo aporto a la sociedad desde mi sabiduría y mi ternura. Como mujer aporto y construyo sociedad. 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 Como mujer aporto y construyo sociedad.